El recuerdo de nuestro primer perro es uno de los más hermosos. Esa profunda ansiedad por compartir momentos con un fiel compañero es una sensación emocionante e indescriptible. Pero tener un perro no significa simplemente traerlo a casa y listo, sino que implica mucha atención y muchos cuidados de los que debemos hacernos responsables. Para ello, tenemos que tener en cuenta, entre otras cosas, el tipo de perro que se adaptará a nuestro hogar y que empezará a formar parte de nuestra familia. En este video, te voy a explicar cuáles son las razas que, por varias razones, no es recomendable elegir si tienes poca o ninguna experiencia. Número 10. Chau Chau. El Chau Chau es una raza de perro hermosa y muy peculiar, conocida por su pelaje espeso y su autonomía de carácter. No se aconseja para dueños principiantes debido a que es un perro muy reservado y, por ello, desconfiado hacia extraños. Además, son perros conocidos por su independencia, por lo que pueden llegar a ser muy obstinados e impredecibles. Número 9. Bull Mastiff. El Bull Mastiff es una raza de perro inmensa, pesada y devota, apreciada por sus preciadas aptitudes para la salvaguardia. No es recomendable para principiantes debido a su enorme tamaño y por su temperamento defensivo e independiente. Estos perros pueden ser difíciles de manejar sin una experiencia sólida y tomarán decisiones por ellos mismos si no les fijamos coherente y decididamente pautas claras y precisas. De la misma forma, los Bull Mastiffs exigen un fuerte compromiso y una socialización temprana y constante, antes de que sea demasiado tarde. Número 8. Pit Bull Terrier americano. El Pit Bull Terrier es una raza canina conocida por su desmedida fuerza corporal y de mordida, así como por su apasionada lealtad y por su carácter marcadamente amigable, cariñoso y afectuoso con los suyos. Sin embargo, no se recomienda para dueños principiantes debido a su robustez y potencia, cualidades que pueden resultar complicadas para dueños novatos o sin experiencia. La falta de socialización y entrenamiento pueden llevar a problemas de comportamiento y a generar malentendidos sobre la raza, por lo que no es del todo aconsejable para principiantes o dueños poco comprometidos con sus perros. Número 7. Bull Terrier. El Bull Terrier es una raza canina juguetona y brava, valorada por su singular personalidad. No es el perro más oportuno para principiantes debido a su carácter notablemente obstinado y bruto. Estos perros son conocidos por ser tercos y pueden requerir una socialización y un entrenamiento diarios y consistentes. Su nerviosismo y su tendencia a perseguir cosas como presas, puede ser un reto para aquellos que no tienen experiencia en la crianza de perros y buscan un compañero más tranquilo, paciente y equilibrado. Número 6. Rottweiler. El Rottweiler es una raza de perro asimismo robusta y leal, valorada por su gran inteligencia y por sus desarrolladas habilidades de defensa, tanto personal como de fincas. No obstante, no se recomienda para dueños principiantes debido a su manifiesto potencial físico y su temperamento intrínsecamente autoritario y dominante. Estos perros requieren líderes de la manada seguros y experimentados, ya que pueden volverse tercos si no se les proporciona diariamente unas órdenes coherentes y unos límites claros. Además, su fuerte instinto de salvaguardia puede ser problemático y difícil de controlar para aquellos que no tienen experiencia en el manejo de razas guardianas grandes, lo que hace del Rottweiler una elección poco recomendable para dueños novatos. Número 5. Pastor Belga. El Pastor Belga es una raza de perros sumamente astuta, lista y dinámica, valorada por su fidelidad incondicional y capacidad de trabajo inquebrantable. Con todo, los pastores belgas son poco aconsejables para principiantes debido a su altísimo e intenso rendimiento, energía y a la exigente necesidad de mantenerlos ocupados todo el tiempo, tanto a nivel físico como mental, pues si no se hace, pueden volverse inquietos y muy destructivos. Del mismo modo, su temperamento enérgico y, en ocasiones, dominante puede ser un auténtico reto para entrenadores novatos, por lo que tampoco son la mejor opción para criadores inexpertos. Número 4. Doberman. El Doberman es una raza canina elegante, enérgica y proactiva, estimada por su agilidad, tanto física como mental, y por su lealtad. Aún así, no se recomienda para dueños principiantes debido a que son perros extremadamente exigentes a nivel de ejercicio y estimulación, así como por su propensión al resguardo y a la dominancia si no se manejan como corresponde. Pues, al igual que los anteriores, estos perros requieren una pronta socialización y un entrenamiento medido y congruente, por lo que es una elección poco conveniente para aquellos que no tienen todavía experiencia en la crianza de perros. Número 3. Dogo Argentino. El Dogo Argentino es una raza canina igualmente vasta y musculosa, conocida por su coraje y devoción férreas. En cambio, no se recomienda su crianza a novatos debido a que el Dogo Argentino es un perro de carácter preponderante e instintivo, y a veces, incluso irreflexivo. Por tanto, estos perros necesitan un líder seguro y, a ser posible, experimentado, para guiarlos en el proceso de socialización, pues pueden volverse obstinados y desafiantes sin la dirección apropiada. Número 2. Mastín Tibetano. El Mastín Tibetano es una raza igual de majestuosa que vigorosa. Es un perro masivo, originario del Tibet, apreciado por su valentía y su naturaleza protectora. Sin embargo, no es aconsejable para dueños principiantes debido a su inconmensurable fuerza, su temperamento desafiante y sus instintos guardianes marcadamente vehementes. Estos perros son independientes y pueden ser obstinados, lo que hace que la socialización y el entrenamiento sea un desafío para aquellos que carecen de experiencia previa en la crianza de perros, por lo que tampoco es la mejor elección para principiantes. Número 1. Pastor caucásico. El pastor caucásico es una raza canina gigantesca y muy poderosa, originaria de las regiones montañosas del Cáucaso. No se aconseja para dueños principiantes debido a su carácter inherentemente territorial, independiente y dominante. Pues estos perros pueden ser agresivos hacia presencias extrañas si no se socializan correctamente desde una edad muy temprana. Además, el pastor caucásico requiere de una firme autoridad y de un entrenamiento consciente y constante, lo que lo convierte en una elección poco adecuada para inexpertos. Si te ha gustado el video y quieres una segunda parte, no te olvides de darle like, suscribirte y hacérmelo saber en los comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!